Gremiales vuelven a sus actividades desde hoy el lunes, sostienen que el Comité Cívico no los representa y saldrán a una marcha el día miércoles solicitando que se desbloqueen las calles. ¡Queremos avanzar! ¡Queremos avanzar! ...a la población que los hermanos gremiales de Santa Cruz han decidido salir a una marcha masiva el día miércoles. A partir de las 9 de la mañana partirán de diferentes puntos de los diferentes mercados donde nos concentraremos en el Palacio de Justicia para poder presentar una acción popular en contra del Comité Cívico. Nosotros tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la libre circulación y estos derechos están dentro de la Constitución Política del Estado. A tarde se va a aprobar la propagación en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. No habría motivo para seguir bloqueando las calles y no habría motivo para llamar a confrontación entre bolivianos. Nosotros creemos que el Comité Cívico a la cabeza del señor Calvo no se presenta a todos los sectores. No se presenta porque no ha sido electo por el pueblo. Son electos entre empresarios privados algunos sectores afines a un sector político. En ese entendido nosotros como ciudadanos bolivianos que estamos en la Constitución Política del Estado a la libre expresión y a la libre pensamiento ideológico creemos que nosotros también tenemos derechos.